Buenas noches, la conferencia de hoy en vez de ser viernes va a ser domingo y tenemos la suerte de tener a Josel Canto Torres desde Arequipa, en Perú. Josel es descendiente del indio, del inca Yupanqui y espero de agrado y de todo corazón que os entretenga, sea ameno y seguro y seguramente nos va a dejar a todos con muy buen sabor de boca. Voy a darle paso a Ángel Bental, que es presidente de la Asociación Cultural Héroes de Cavite y, como bien he dicho, estamos otro día más de conferencia. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por elegirnos y por estar aquí, que cada vez somos más en el canal y esperamos llegar a los 20.000 en breve. Buenas noches y le doy paso a Ángel. Buenas noches, Ángel. Muchas gracias, como siempre, Lola, y bienvenidos los compañeros. Ya entramos en verano aquí en España y normalmente las conferencias estarán casi todas enfocadas a América y, bueno, cambiamos de día. Ya de viernes lo pasamos a domingo. Agradecer a Freddy, nuestro coordinador en Cusco, pues, bueno, que haya contactado con José, el Canto Torre, y agradecerle también a él la participación en esta noche, a las preguntas que quieran hacerle, pues, el público invitado, ¿no? La Asociación Cultural Héroes de Cavite es decir que somos una asociación de divulgación histórica hispanista que tenemos capacidad organizativa en lo que es toda América, en Filipinas también estamos entrando y, bueno, en 26 provincias de España. Organizamos giras con ponentes internacionales, por ejemplo, con Jorge Luis García, que ha sido el último, o Capitán Perú, ¿no?, que también estuvo hace unos meses aquí, al cual le damos un saludo, y a los compañeros de la Asociación Dionisia Inca Yupanqui, con la que Héroes de Cavite tiene una relación muy estrecha. Pues, dicho esto, pues, voy a dar paso a Freddy para que pueda presentar al ponente e inicie la ronda de preguntas. Gracias, compañeros. Muy buenas tardes con usted, buenas noches en España. El día de hoy vamos a hablar con Yosel Canto Torres, descendiente de Mateo Pumacagua, Chihuanchito, al Ceres Real de la Corona Española en 1802, brigadier general de la Corona Española, el señor Yosel, es descendiente de línea directa de Huayna Capacagua, tiene ancestros como Tomás Quispeinga, Vicente Quispeinga, del lado paterno, tiene una cacique aymara, Isidora Cantacora. Entonces, es una persona que ha vivido, y su familia ha vivido mucho del tema virreinal y el tema de la república. Y nos vamos a enfocar un poquito más del tema de la guerra de independencia y cómo fue, digamos, este proceso de aplastar a la élite inca dentro del proceso de independencia. Entonces, mi primera pregunta para Yosel es la siguiente, el motivo por el cual la república no reconoce al cabildo de los 24 a la llegada de Simón Bolívar a la ciudad del Cusco. Te damos pase, Yosel, para que nos puedas un poquito ilustrar en este tema. Muchísimas gracias. Antes de entrar a responder, quisiera hacer unas pequeñas aclaraciones, ¿no? Yo soy descendiente de Mateo Kumacagua, pero no soy descendiente en línea directa del señor del Zapaninka Huayna Capacagua. Soy descendiente del Zapaninka Huayna Capacagua por entroncamiento, por matrimonio consanguino de una de las hijas de Mateo Kumacagua con Tomás Carlos Kispeinga, quien él sí es descendiente directo de Huayna Capac, ¿no? Entonces, por ahí yo ya desciendo, para no omitir también mi ascendencia a Yarmaca. Y, bueno, actualmente, como hijo de Don Elmer Olegario Canto Tapia, que él tiene su ascendencia con una cacica primara que es Isidora Catacora, ¿no? Y del oficial de infantería José Mariano Tapia Juárez. Entonces, con esta pequeña aclaración voy a proseguir con la respuesta. Bueno, acá se sucede la formación del primer congreso del Perú. Entonces, San Martín viene. Finalmente, San Martín se encuentra, tiene un encuentro en Guayaquil con el señor Simón Bolívar y el señor Simón Bolívar decide tomar las riendas de todo lo que es el proceso, entre comillas, independentista en Sudamérica, ¿no? En la parte oeste de Sudamérica. Brasil ya pertenece, pertenecía al Reino de Portugal. Entonces, lamentablemente, acá suceden unos desatinos de parte de los criollos peruanos, ¿ya? Entonces, y hay que aclarar a las personas de quién es un criollo, porque muchas veces acá en el Perú creen que por lo que son de test más clara, ellos dicen que son criollos. No. El criollo es tanto papá, mamá española y el nacido a ultramar, ¿no? En las Indias occidentales o en otro territorio que en ese momento el Imperio Español tenía. Entonces, lamentablemente, estos criollos peruanos se encontraban, pues, en dos mundos, ¿no? Y estos dos mundos son, que no eran tan bien vistos ni por los mestizos ni por los indios, ni tampoco por los mismos peninsulares. Y esto era debido a que la gran mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, eran, pues, hijos de españoles que acá vinieron y, bueno, se la jugaron todas, ¿no? O sea, se la jugaron todas para poder salir adelante, prosperar, pero, bueno, los hijos no llegaron a tener la misma tesón que tuvieron sus padres y todo lo querían gratis. Entonces, como no pudieron acceder a muchos cargos públicos, porque para estar dentro de los cargos públicos tenías que presentar documentación de que, bueno, este, habías estudiado algo, ¿no? El mismo Bernardo de Monteagudo, también criollo peruano, que cuando le hace frente al C-24, al Consejo de los 24 Lectores Incas, entonces, para la mano, al enterarse que Luis Alorzo Ramos Tito Atauchi se había autoproclamado procurador de los indios nobles del Cusco y trata de protegernos, ¿no? Que prácticamente lo logra. Entonces, en este periodo tan convulso, ¿no? Y también que algunos historiadores le llaman las republiquetas, seguidamente después de lo que hace Bolívar. Entonces, este, hay un proceso bien triste y lamentable, ¿no? Para nosotros. ¿Por qué? Porque al sucederse las incongruencias que se presentan en el Congreso, en el primer Congreso, es terrible, ¿no? Es terrible. Y Bolívar, antes de llegar al Perú, entra con, manda a José Antonio de Zucco. Entonces, el primer presidente del Perú es este señor Riva Güero, quien, con dos batallas perdidas, quería expulsar a la Serna, al Virrey de la Serna. No lo logra. Ahora, vamos a poner en claro quiénes estaban en ese bando, ¿no? En ese bando de los criollos. Estaban, pues, los criollos. Para que sepan la población, los indios, si es que lo quieren llamar así, no estaban a favor de los criollos. O al menos de estos criollos, ¿no? Y sí estaban apoyando al Virrey de la Serna. Yo creo porque entendían bien lo que les iba a pasar. Ahora, no solamente es de que, bueno, iban a perder sus privilegios, o iban a sus cositas por las cuales ellos estaban pasándola muy bien y cómodamente. Les recuerdo que en las huestes del Virrey de la Serna, los indios que estaban ahí, eran indios del común. No, había pocos que eran indios, no, los que tenían peleado. Y es por eso, para que entiendan cómo Mateo Kumakawa Chihuatito, que es mi ancestro, logra su carrera, y cómo llega a ser brigadier general de la corona española. Es en plena batalla. Él se forja en las batallas. Por eso que él es el único indio noble de toda Sudamérica que llega a ostentar el rango de brigadier general de la corona española. Entonces, tras estas dos fallidas batallas batallas con las cuales Ribagüero pensaba que iba a sacar al Virrey de la Serna del suelo peruano, es que comienza a tratar de capitular. Se comienzan a mandar cartitas, ¿no? Y las cartas son interceptadas por José Antonio de Sucre, el lugar teniente y general de Simón Morín. Entonces, lo que hace Sucre es sacar a la luz estas cartitas, ¿no? Y, bueno, el Congreso peruano lo destituye a Ribagüero. Se hacen unas nuevas elecciones y sale elegido Torretarle, que también es otro criollo peruano. Entonces, y pasa lo mismo. Entonces, se da cuenta Torretarle que no va a vencer a Luis Rey de la Serna. Y también comienzan con estas misivas, estas, entre comillas, cartitas, por las cuales, este, le comenta ya José Antonio de Sucre a Bolívar. Entonces, Bolívar todavía no entra. Nuevamente, José Antonio de Sucre saca a la luz estas cartas y ya es un descontento público, ¿no? ¿Por qué? Porque no recuerdo bien quién era el dueño, pero sí era la abeja republicana. Era el primer diario oficial que tuvimos. Y esta abeja republicana es la que saca a la luz las cartas que tenía Torretarle con, ¿cómo se llama? Con el Rey de la Serna. Y, pues, se puso un zafarracho de combate. Entonces, ahí Torretarle se va y se claustra en el Real Felipe y muere de inanición. ¿Pero qué pasa? La historia nos cuenta que fue un patriota que resistió el Real Felipe, un patriota español, pero no fue así. No fue así. Entonces, esa tergiversación la hacen estos criollos para deslegitimizar a alguien. Y ese alguien son los indígenas. Cosa que nunca hicieron los españoles acá. Hemos tenido excesos, como en cualquier otra parte del mundo ha habido excesos, pero no ha habido colonización, como lo que sí hicieron los ingleses allá arriba con las 13 colonias. Nosotros teníamos leyes que nos defendían. Hay, en el archivo de Sevilla, hay hasta dos o tres juicios donde indios del común les ganan a los españoles por los abusos que cometían, especialmente los encomenderos y luego los corregidores, ¿no? Pero si vamos a los censos de 1783, entonces nos damos cuenta que la población mestiza era ya muy grande, ¿no? Estamos hablando de más del 78% de la población que era mestiza en el Perú para esa época. Entonces, nos damos cuenta de que teníamos reyes que nos protegían, la esclavitud para los indígenas estaba prohibida completamente, pero sí había esclavitud de negros. Eso sí, o sea, hay que saberlo reconocer, ¿no? Entonces, nos han pintado otra historia. Cuando se logra esto, cuando se saca José Antonio de Sucre, era pues el titiritero que estaba moviendo todo acá, que se enteraba todo este lío de covachuelas que teníamos en el Congreso. Entonces, finalmente agarra y saca la luz a esto y queda desprestigiado, torretarle. ¿Y qué pasa? Prácticamente llama el Congreso peruano a Simón Bolívar y él tiene dos requisitos para que pase eso. Uno, primero, que se destituya, o sea, que se haga un autojarakiri o se den un autogolpe el Congreso de la República, el Perú, y segundo, de que lo nombren dictador de mi potencial. Y lo primerito que hace ahí después Simón Bolívar es lo siguiente, crear una ley por la cual tenían que tener el movimiento libertario logístico, dinero. Entonces, ¿qué hace? Crea una ley por la cual todo lo que él pudiese reclamar o recaudar de buena o de mala manera. Bueno, este, no debía tener ningún juicio a posteriori. ¿Y qué es lo que hace? Roba, porque esa es la verdad, las arcas de algunos bancos privados que había. Después saquea las iglesias y comienza a acuñar monedas con su rostro. ¿Por qué hace esto? Porque hay que recordar que cuando tienen la entrevista con Simón Bolívar y con San Martín en Guayaquil, San Martín regresa al Perú y cuando le preguntan del libertador, San Martín les responde, bueno, el libertador no era lo que nosotros pensábamos. Pero seguidamente eso, San Martín no se va con las manos vacías. José de San Martín, el gran general que nunca perdió nunca nada, ¿saben qué hace? Se roba 40, un poquito más de 40 toneladas de oro del erario virreinal del Perú. Y alrededor de 680 toneladas de plata que obviamente venían desde las minas de Potosí y se lo lleva, la historia nos cuenta que son tres navíos, pero si nosotros y ustedes que son españoles del otro lado del charco, esos galeones no flotaban con más con más de 100 o 120 toneladas. Entonces, ojo, son 680 toneladas y pico que se roba San Martín. Entonces, yo no creo que hayan sido tres navíos, la historia nos dice así. Bueno, para, y perdón, ¿no? Perdón, pero para los incautos que crean esto, ya verá menos. Entonces, ¿con quién se los lleva? Con Lord Cochrane. ¿Y quién era Lord Cochrane? Era el fiscalizador de la coronavírus. Entonces, este, acá a veces la historia mal contada y la historia reciente es la única que se acuerda nuestros, nuestros abuelitos o nuestros papás, porque lamentablemente después de de 1824, cuando Bernardo de Monteagudo hizo un séquito, los que a ustedes peruanos creen que son vuestros padres de la patria, Hipólito Unán, de Arriba Güero, ¿no? Todos ellos son los que han ido a violar, a matar a las mujeres indígenas de todas las élites. La primera nobleza que es exterminada son los chachapoyas. No existe ningún deserciente de esa nobleza. Logran salvar algunos de la nobleza Chimú, del gran imperio Chimor y uno de esos personajes tengo a bien conocer que se es el señor Percy Bañadares Guamanchumo que hasta el día de hoy está vivo y vive en Huanchato. No lo digo yo. Así ha sido mapeado genéticamente el señor y momias de los grandes señores Chimús existen. Entonces, el señor es totalmente confundado con esas pruebas, ¿no? Y bueno, se nos da la oportunidad a nosotros de escapar porque le pone el pare el señor Luis Alonso Ramos tipo Tauchi, bachiller en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a Bernardo de Montiagudo y nos da tiempo para poder escapar. Entonces, nos hemos librado de una masacre muy cruel de parte del señor Bernardo de Montiagudo que ellos son los que violan, matan, roban los tesoros, el oro y la plata del reinato del Perú. Y no es como les han contado a ustedes, señores peruanos, por medio de la dictadura del señor Juan Velasco Alvarado, donde les ha implantado un nacionalismo falso, levantando a un falso mártir que es José Gabriel Condor Caquito. El martirologio que él ha pasado no es bonito, no es bueno, es cierto que no se ha debido enseñarse así contra ese señor, pero lamentablemente eran los métodos y las leyes de rigor de aquellos tiempos. O sea, nosotros no podemos juzgar con la visión y la óptica actual los procedimientos anteriores, porque también los incas cuando avanzaban, o sea, un imperio nunca se levanta con base a esa punta de sangre y de fuego. Entonces, si no, a muchos de los peruanos que ensalzan el periodo incaico como el Edén o la Panacea, Amazúa, Amakeya, Amayuya, discúlpenme, pero eso no fue así. Los incas también conquistaban de maneras atroces, ¿no? Pero de ahí llegar a otros excesos, a decirles que eran tiranos, entonces, si hubiesen sido mis antepasados tiranos, entonces, ¿qué hace pues el general Quisquis? O el general Rumiñahui, los dos mejores generales que tuvo Atahualpa, ¿no? Y hasta donde yo sé, Rumiñahui no era cusqueño, sino será de lo que ahora se conoce como el territorio de la República de Ecuador. Entonces, para todos aquellos que dicen que también los incas eran tiranos, mejor hubiésemos exterminado, ¿no? A toditos esos de allá arriba y ahí sí, con toda certeza, yo hasta podría decir, fueron tiranos, ¿no? Mis antepasados. Nunca dieron oportunidad a nadie de otra espía a que escale su, progresivamente su escalafo y pudiese siquiera llegar a ser general de las huestes imperiales y caicas. Entonces, viendo todo esto y ya dándote más o menos cómo era el contexto histórico, ¿no? De lo que sucedió entre el año, esto sucedió desde prácticamente 1821 hasta 1826, ¿no? Y prácticamente desde 1826 somos tirados a la islominia académica porque los críos peruanos que se quedaron ahí nunca permitieron que el indio y el mestizo accediera a los estudios, ¿saben por qué? Porque se hicieron de nuestras tierras, nos robaron, entonces, no quería que nadie, que nadie reclamase el huevo. Ahora, bien, y es por eso también que no nos quieren reconocer en la actualidad, ¿no? Y, bueno, los amigos ideologizados marxistas, socialistas, son los que se oponen completamente a nosotros porque ellos salen a decir que sí, ellos defienden a los pueblos originarios y cuando les salen un originario como quien está hablando, ¿no? Descendiente de la nobleza yarbaca, de la nobleza yica y de la nobleza albara, lo único primero que me comienzan a hacer es milipendiarme, denostarme, tratar de ridiculizarme, satanizarme, invisibilizarme, ¿para qué? Para deslegitimizarme, y no solamente a mí, yo no soy el único descendiente inca, mapeados genéticamente son 549. Yo he sido en las feres real, en las feres de los indios nobles del Cusco y presidente del consejo de los 24 lectores incas descendientes en el periodo 2021 y 2023. Este 24 de junio han sido elegidos otros descendientes incas que están ahora en el cargo. Están en el cargo y este 1 de agosto va a ser su juramentación en la ciudad del Cusco. Entonces, tenemos para nada a Casayos que nos están soportando. No somos una minoría, eso sí. Ahora, que nosotros, muchos de los personajes políticos actuales tienen miedo de que nosotros hagamos una convocatoria. Pero les comunico, el consejo de los 24 lectores incas es un ente apolítico, netamente cultural, académico y genealógico. Entonces, señores congresistas de la República del Perú y algunos postulantes, cálmense, por favor. Déjenos de estar insultando, dejen de estar vilipediándonos porque nosotros no deseamos ninguna participación política. Quédense quietos y tranquilos suelos, señores. Estamos netamente para decirle al pueblo peruano que existe descendencia de una nobleza que puede ser que la acojan ustedes como que la rechacen. Pero ¿a quién represento y quiénes me soportan es mi pueblo? Muchas gracias, señor. Gracias, Josemar. La siguiente pregunta de repente va a ser un poquito incisivo es ¿qué presidentes van a comenzar a perseguir a las élites incas dentro de la ciudad del Cusco? porque dentro del libro de Donald Edward él habla que la población del Valle del Cusco era un promedio de 40.000 habitantes y que 10.000 fueron diezmados dentro de la formación de república pero no solamente en el Cusco sino que se dio a nivel de todo el Perú más o menos para entender en un promedio de 20 años la república con temas de guerras civiles entre presidentes golpes de estado se llegó a matar cerca de un millón de peruanos dentro del Perú y eso solamente por no querer cambiar de monarquía a república sí miren yo en estos momentos no tengo a la mano porque pero después de de Torre Tagle los siguientes cuatro presidentes porque se paran matando entre ellos se forman juntas transitorias y es un montón de cacheporrazos es esta verdad y y que se paran este matando por cosas y es la etapa la etapa de las republiquetas pero son los siguientes cuatro 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 este presidentes de la república que tiene el Perú que comienzan pues vuelvo a repetir muchos creen que solamente los no solamente los no señores les voy a recordar había nobleza chimú había nobleza del gran imperio chimor y por qué Tupac Yupanqui habla del gran imperio chimor por qué porque cuando él llega está avanzando hacia el norte se encuentra pues con un con un con algo interesante ¿no? el imperio chimor señor señor este Freddy abarcaba desde la costa oeste de la de la actual región de la libertad hasta las primeras vertientes del río Marañón ese territorio es extenso para el momento de la gran expansión cusqueña es una es una es una a ver es una es un territorio parecido de repente en sus dos terceras partes de lo que eran los 16 reinos aymaras salió una 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 pregunta ¿no? si existían si existían barcos señores durante el reinato existían barcos no durante los primeros años ¿no? pero los últimos 70 años si han existido barcos yo les pediría por favor que revisen ¿no? está también bueno eso está en los archivos de los archivos de la biblioteca nacional del Perú eso es fácil de comprobar ¿no? inclusive también en Sevilla ¿no? bueno entonces ¿por qué? porque había comerciantes y traficantes uno de esos muy buenos traficantes es el señor José Gabriel Condorcán quien hoy era y eso ya si habrá otro tema para hablarlo también no hay ningún problema no tengo ningún problema en tocar ese tema ¿no? porque ya hay hechos fácticos que demuestran su actividad no mercantil sino de tráfico porque en ese momento se le llamaba tráfico no comercio formal entonces estos cuatro presidentes son los que comienzan pues a asesinar ¿no? ¿por qué? ¿por qué? porque miren ¿quién comienza? ¿cómo se comienza a formar pues una aristocracia una élite ¿no? simplemente exterminando a la anterior para que no reclamen nada ¿y por medio de qué? por medio de la institucionalización de la orden del sol del Perú así comienza el señor Férez ¿no? entonces este acá lo que sí podemos ver es que el indio noble era el más grande escollo de los criollos peruanos porque ellos como criollos peruanos no tenían derecho de gozar bienes pero más extensos ¿no? entonces los que tenían esos bienes extensos eran los comenderos los corregidores y los nobles vecinos de los chimús chachapoyas aymaras le comento ¿no? y ascendiente que es la Isidora la señora cacica Isidora Catacora llamada en aymara talla que es igual que yusta en quechua talla Isidora Catacora sus territorios eran desde Acora Yuguyo y Lave ¿no? o Mata Juli hasta las mapas de la Clemesí o sea prácticamente el departamento de Taxi en Moquegua hasta el límite con Arequipa ¿no? por el sur eran pues territorios de su casicazgo eso muy inmenso los 16 reinos aymaras tenían su nobleza y así así había este tipo y no solamente de noblezas también había noblezas españolas acá había el alferado acá en Arequipa donde me encuentro habitando el alferado de los españoles y criollos de Arequipa de la villa hermosa de la Asunción o algo así era ¿no? no recuerdo bien y también en Trujillo en Trujillo también había de los señores naturales y españoles entonces este hay que darse cuenta que a todos ellos a todos no solamente la persecución fue para la nobleza sino para todas esas noblezas porque bueno el séquito yo quisiera es muy difícil encontrar los nombres del primer congreso de los integrantes del primer congreso de la República de Perú está bajo yo no entiendo por qué bajo siete llaves pero intenten a ver y van a encontrar que todos ellos son los que se han hecho pues de los terrenos de de los palacetes incas de los palacetes chimuses que habrán existido pero todito eso ellos no han tomado la segunda la siguiente pregunta es en cuánto tiempo la República les comienza a confiscar tanto a los incas y a los aymaras sus tierras porque dentro del libro que me mandaste cita que en un promedio de cien años ya todas las propiedades que pertenecían a los indios estaban en manos de la República claro te comento al señor Freddy Soloma sabes que no puede haber un recaudo oficializado sabes por qué porque eso es auto auto designarse como ladrón verdad entonces lo único que han hecho es falsificar documentos y le comento lo que han hecho al extremo lo han agarrado al indio noble lo han torturado le han hecho firmar y después lo han begollado no solamente a él sino a toda su familia un contrato de compra y venta totalmente falso totalmente fuera de la realidad en el mejor de los casos porque los otros lo han puesto como abandono como que esto está así yo lo he encontrado y lo tomo por posesión y eso claro obviamente en el periodo de 100 años ya está prácticamente suyo es igual lo que nuestras leyes actuales uno puede invadir terrenos seriasos del estado verdad señor Freddy y si estás en posesión de 10 años el estado te da el título y ellos han hecho aparecer eso es lamentable y lo más lo más lo más execrable es que para tapar toda esa esa bufonada que han hecho entonces lo único que han encontrado es decir cuando les preguntan oye ¿quién ha hecho esta escuela? los españoles y ahí comenzó no ahí no comenzó la leyenda negra la leyenda negra comenzó en el año 1730 cuando los británicos decide comenzar ya a rompernos a los virreinatos del Perú por dentro ellos 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 son los grandes causantes de que estemos en la realmente el imperio británico ha destruido ha creado ideología pero la siguiente pregunta a mí me gusta mucho la historia y veo que usted también es el tema usted sabe la población aymara y quechua que participó en las batallas de Ayacucho y Junín junto con el virrey para la defensa de digamos del virreinato dentro de la ciudad del Cusco ¿usted tiene algún familiar que haya participado en esas batallas? no no tengo ningún familiar yo que haya participado en esas batallas pero si hay uno dentro del C-24 que es el señor Rafael Flores Jimeno descendiente de los Uchuingas ojo la corona española brinda dos escudos uno para los descendientes de de Zaydi Tupac ¿no? Zaydi Tupac y este Pablo Inca y el otro escudo es para los Uchu Hualpa Inca y se quitan el Hualpa y quedan como Uchuingas por eso gracias gracias al señorito este de José Gabriel Condorcán Quino Guerra los Uchuingas son exiliados a México porque ese es un tronco principal entonces los los exilen a México y les prohíben venir acá gracias nuevamente al señorito Tupac Amar un segundo alias ¿no? porque él nunca fue descendiente de Felipe Tupac Amar quien nos nos dice esto es la señora doctora en historia es este María del Carmen Martín Rubio la postdoctorado en historia es Carleto Filián Godoy que se enclaustra en los archivos de Sevilla desde 1988 hasta el año 2012 y obtiene su postdoctorado en la Universidad de Cologne de Alemania entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos temas porque el fanatismo nacionalista que se ha instaurado y se ha implantado en las mentes de muchos de los peruanos están equivocados ¿no? este este señor Rafael Flores Jimeno sí efectivamente es un falso procedimentado por la República para este y por medio de Juan Velasco Alvarado sí efectivamente es lo que está mencionando entonces ¿qué es lo que sucede con 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 vuestra pregunta el señor Rafael Flores Jimeno tiene un ascendiente por el troncamiento de Razú el supuesto ¿no? Razú entonces le comento al señor Freddy Soloma y también para los amigos españoles no se dio la batalla de ahí mucho tenemos mire Simón Bolívar llegó con seis mil yo quisiera que esto también les va es una bomba lo que yo les voy a decir muchos dicen que el ejército libertario estaba compuesto de colombianos de venezolanos que no sé qué y más ¿no? no mentira llegó con seis mil legionarios británicos y yo le voy a tanto a Héroes de Cavite y a usted señor Freddy Soloma le voy a pasar el listado nombre por nombre y rango por rango de sus seis mil legionarios británicos que llegaron juntamente con Simón Bolívar y hay un descendiente de ellos y que es historiador peruano es joven no más no recuerdo su nombre pero sus apellidos sí se llama del Águila Mactonal y él mismo refiere ahora él es historiador de profesión él refiere de que no no se cruzó un disparo en la batalla que se encontraron de casualidad ambos ambos ejércitos y sabe qué pasa el cobarde de Simón Bolívar agarra y se larga deja a todos y a dónde se va a esconderse de miedo a la ciudad de Trujillo oh sorpresa para todos ustedes señores peruanes ahí está su libertador el gran cobarde que tuvo miedo de apechugar balas del que dice disque opresor quien luchó y bueno hizo la intentona de luchar fue José Antonio de Sucre pero esa es nuestra lamentable historia del Perú ¿por qué no quiso seguir cargando más hacia el sur? porque en el Cusco le aguardaban un sinfín de caciques pertrechados hasta los dientes que los superaban inmensamente a esos seis mil legionarios británicos por eso San Martín no quiso cargar a Cusco ahí está su respuesta señor Revisor bueno gracias bueno esperaremos que nos pases el nombre de los capitanes generales británicos dentro de la historia se habla que claro fueron colombianos chilenos pero bueno yo estaba investigando y sé que no es de esa manera pero lo más importante tú que sabes acerca de de los coroneles británicos Sucre San Martín Bolívar que eran masones cuál era el pensamiento de ellos ya mire a veces para el peruano que ha sido minado desde su niñez en la educación es muy triste y muy lamentable que siga creyendo que si los británicos hubiesen llegado acá hemos sido estado mejor a todos aquellos peruanos que piensan eso entonces yo les respondo en estos momentos yo tendría que estar haciendo estar con una bola de cristal ¿no? y con tres cuatro medios para poder responderles a ustedes porque esto ya no sería una entrevista histórica sino sería una sesión espiritista por las cuales yo tendría que comunicarme con ustedes porque sus antepasados hubiesen sido borrados del mapa si es que no lo quieren entender así el británico entró muchos de nosotros hemos visto Pocahontas en Thanksgiving Day ¿no? ¿y dónde están todos esos indios? todos ellos están muertos no hay ningún descendiente de entre comillas la tribu de Pocahontas ni uno vivo y así han hecho por donde estaban las primeras trece colonias que han hecho Matanza y Escaro eso 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 es lo que prefieren estos peruanos que hablan de esa manera me sorprende ¿verdad? pero les vuelvo a decir acá en el virreinato no fue no fue no fue este tampoco ¿no? algo hermoso idílico ¿no? hasta los mismos españoles han tenido problemas han tenido problemas en su historia ¿no? pero nosotros seguimos viviendo de eso seguimos echando la culpa que si yo no salí no salimos adelante es por culpa de ellos eso son es de llorar en la leche derramada lo interesante de todo esto es de que deberíamos de tener la fortaleza para salir adelante nosotros ¿no? y el pensamiento amazónico que tú hablas señor Freni Soloma como bien les dije ¿no? esto parte desde 1730 inclusive antes porque se prohibió recuerden por favor recuerden señores peruanos recuerden la corona española prohibió el comercio y ahora vamos a tocar el tema pues que tanto les gusta a estos paja maristas ¿no? les duela o no les duela prohibió el comercio ¿con quiénes? con Francia con Inglaterra y con Holanda entonces ¿qué hicieron? intentaron tomar Sudamérica y le y le salió las de Neces le salió el encuentro ahí en Cartagena de Indias un hombre sin una pierna sin un brazo sin un ojo y se revolcó a los britanniquitos entonces como no pudieron dar un pie acá en Sudamérica hacer lo que hicieron ahí arriba entonces ahí comenzó el plan de los mazones rompernos por adentro comenzar a crear guerras de guerrillas les comento yo no soy el único el historiador Corcio se ha pedido Corcio Otálora Otálora de Colombia ni tampoco con Lebelía Corcio Otárola creo que ya está muerto entonces para que se den cuenta a José Gabriel Conorca Quinoera se le conocía en el río del Plata como el cacique Artierro y les comento ahora también a los señores españoles para que vean los que debieron de ser los más fieles súbditos de la corona española que eran los corregidores y los encomenderos traficaban con los holandeses con los franceses y con los ingleses en las caletas en Arequipa tenemos muy buenas caletas ¿sabe por qué? porque vas 300 metros mar adentro y la fosa abisal de 9 kilómetros de costilla o sea cualquier barco de cualquier calado pueden entrar y es por eso que se está construyendo el megapuerto internacional de Chiang Kai por los chinos actualmente y también se va a construir el megapuerto Corío acá en Arequipa a dos horas y media de donde yo estoy viviendo entonces ahí en esas caletas de Matarani para arriba que sobre todo Quilca Puerto Inca Chalá Tico ahí ahí estaban los corregidores de esas jornadas y encomenderos anteriormente traficando con con el enemigo de España y ahí este este José Gabriel Conurcán Quino Guera acá acá se han borrado acá dicen 350 mulas ¿verdad? pero no es así si tú te vas a Sevilla dice 350 recuas de mula y una recuas son entre 16 a 19 entonces seamos poderosos con el señor José Gabriel Conurcán Quino digamos digamos que la recua de mula solo era 10 por 350 son 3.500 mulas el señor enhorabuena enhorabuena próspero próspero traficante ya lo que sea logró hacer sí pero él es encomendado por los mazones británicos le lavan la cabecita y que tiene que ver la independencia la independencia porque porque los españoles sopese de que teníamos este ventajas legales por favor van a decir ay bueno como tú eres descendiente de Inca o descendiente de Pumacá o aún servil a los españoles lo pueden decir ¿no? entonces pero ¿por qué no van y averiguan ahí en el archivo de ellas los juicios que hacían los indios de común y les ganaban a los españoles en los juicios por favor teníamos leyes los indios pieles rojas del norte tenían leyes que les ayudaba si ellos los mataban como cualquier como cuando uno pasa en el campo y anda una resortera y se baja un pajarito lo mata y se dice ay qué tipo me bajé un pajarito qué buena putería que tengo eso es lo que hacían los ingleses allá arriba entonces si ellos piensan todo eso están equivocados pues hermanos peruanos porque acá los que nos han hecho trizas son ellos y lo han usado a José Gabriel cuando y le ha ido mal le ha ido terriblemente mal porque ha errado tenía mucho apoyo de los criollos pero cuando se metió con Tupac Catarí ahí la logró feo y se fue al agua a su rebelión pero él no no se rebeló contra el dominio español contra el yugo del español no él se rebeló porque le tocaron el bolsillo le tocaron el bolsillo y bueno hizo su pataleta de niño encima que es lo que como buen comerciante vamos a llamar le vamos a dar la habilidad de llamarlo así y que era muy rico porque las destrucciones que hacen los españoles ver él caramba o sea hasta las hebidas de los zapatos eran de oro está bien perfecto logró hacer su imperio pero le faltaba ser reconocido como como este descendiente inca ahora él es descendiente inca el señor José Gabriel Condorcán Quinoguera es descendiente pero de Cusiyupan que un inca menor él lo que estaba queriendo era la mascaipacha para qué después autoproclamarse y lo hizo no lo hizo José primero y qué dice su autoproclamación por gracia de Dios y ahí ahí se caen estos historiadores fanáticos que tenemos que dice que José Gabriel Condorcán Quinoguera se fue pues hasta hasta Puno a pedirle a los oráculos a las huacas ¿no? que que el Dios Sol que el Padre Sol lo apoyaba ¿no? perdón el señor José Gabriel Condorcán Quinoguera se estaba pensando fugar él conocía la ruta a Río de la Plata entonces si toda la costa oeste era de la corona española ¿a dónde más se podía fugar? al Brasil porque ahí sí si se fuga al Brasil por Tarija ¿no? a dominios a dominios portugueses ya sinceramente no podía o sea de repente la corona mandaba espías ¿no? algo así pero oficialmente no podía matar un ejército a buscarlo ¿cómo se llama? a Tupajamaru porque ya era una guerra entre coronas ¿no? y lo que menos se quería España en ese momento era otro frente más que batallar porque en Europa tenía guerras por todos lados entonces y es ahí cuando les llegan las cuatro cartas de si no me equivoco son cuatro ¿no? de Micaela Bastidas pero son las cartas de Micaela Bastidas que le hacen reconvenir al señor y vuelve a la guerra entonces eso es así y mira mire señor este este Soloma ¿no? es de ese momento ya ya se estaba maquinado Simón Bolívar ahora para quien sepa ¿no? a los los amiguitos fanáticos los fans enamorados de Simón Bolívar Simón Bolívar es español él él no es ni siquiera crión pero es un bastardo entonces ¿qué pasa? que cuando él quiso reclamar nobleza allá en España le se la negaron porque le dijo bastardo entonces como él es un resentido y un rebachista es por eso que se se nos o sea se vino en contra de toda la nobleza indígena ¿no? o sea le chocaba le amargaba la vida el resentimiento que traía en España es un traidor o sea la palabra más firme para describirlo al señor Simón Bolívar es un traidor y la amazona desde esos tiempos y lo peor de todo señor señor ¿sabe cuándo nos hemos sacudido un poquito de la amazona en el año 1953 cuando recién terminamos de pagar la deuda que nos metió de un millón ochocientas mil fibras estatalinas que año tras año se creaba o sea se aumentaba el crédito ¿verdad? el crédito el interés del crédito y mire mire así nos ha dejado la primera guerra que nosotros tenemos con Ecuador ¿sabe por qué es? porque Ecuador también estaba aquí hasta el cuello endeudado con Inglaterra ¿y qué pasó? ¿qué es lo que sucedió? no sabía cómo pagar Ecuador la deuda y ofrece a la corona británica perdón me estoy equivocando a la la deuda apagada ¿cómo? con Tumbes Jaén y Maynes y ahí pues Mariscal Gamarra presidente en ese momento va y y hace una guerra se dan cuenta que cuando llega Guayaquil y había habido una guerra civil entre ecuatorianos y le da tanta pena a nuestro presidente Mariscal Gamarra apoya a uno de los vanos y bueno resuelvan su problema pero ¿cómo es esto? entonces ya dieron marcha atrás de ellos y ¿qué más pasa? que para que sepan también por favor el presidente Mariscal les hace hacer uniformes al ejército ecuatoriano y los pertreña eso es lo que sucede entonces estamos viendo todas las consecuencias que nos trae este funesto funesto amigo Bolívar y de cuando la amazonería inclusive la amazonería británica se mete se mete en España la mitad de mente nos destroza por dentro nos destroza por dentro vamos a dar paso a preguntas tenemos a varios personas que están siguiéndote la conferencia entonces yo voy a dejar a Ángel para que él comience a ver las manos levantadas así pueda pueda dar paso a las preguntas y la audiencia en público y a los hermanos españoles voy a tratar de responder en la medida de mis capacidades porque el 13 de marzo del año pasado yo he tenido un garrame cerebral entonces me estoy recuperando con la bendición del señor estoy todavía en pie entonces vuelvo a repetirles si hay algunas partes que yo me estoy olvidando voy a tratar de mencionar los libros donde están esas lo que yo he podido leer y estudiar investigar entonces yo les suplico que no sean tan exhaustivos y específicos como con la pregunta pero voy a dar los textos definitivamente no se preocupen muchas gracias muchas muchísimas gracias por la conferencia ya habíamos oído Capitán Perú ya conocíamos esa realidad ese mundo que se intenta plantear como que era incompatible y para nada era un mundo mestizo en el que no se juzgaba la gente por su color de su piel habría que caciques o gente que dominaba pero habría peninsulares habría excioyos y había también descendientes de los pueblos originarios como bien se ha comentado de las panacas incas y demás entonces era una sociedad en la que se convivía y nada eso es lo que un poco de la asociación hispanista en este caso desde Cavite creo que buscamos por lo menos ese pasado cultural recordar ese pasado cultural sin leyendas negras que nos limite para construir un futuro en común un futuro desde un punto de vista cultural económico acuerdos que acerquen más España con América y en este caso Perú sobre el tema de la valletalla de Ayacucho bueno yo ya se lo había oído comentar a Pablo Victoria que en breve sacará un libro referente a parte de esa batalla a Bolívar también pero también parte de esa batalla y bueno ya teníamos también una conferencia de un historiador colombiano Alejandro Ricaurte que hablaba específicamente de pues eso de todos los mercenarios que enroló Bolívar porque realmente la independencia era algo impopular en América la independencia en ese momento o sea la independencia tenía que llegar lógicamente pero en un orden o sea más tarde con unos acuerdos de colaboración ya había ya había algunas se habían hecho algunos estudios se había planificado a ver cómo podría hacerse y es algo que se tenía que haber hecho pero sin guerra civil una guerra civil en la que enfrentará a los propios peruanos porque España estaba invadida por Napoleón y después con procesos internos luchas internas y no podía mandar prácticamente tropas sin embargo muchos de los mercenarios que había en Europa a la finalización de las guerras napoleónicas pues se enrolaron en la guerra de América en la guerra civil de América a cambio de pillaje no se les prometió un sueldo sino que allá donde fueran podían robar podían hacer lo que quisieran y esa era la ventaja que ellos consideraban que tenían y muchos se enrolaron y claro ese fue el sistema de independencia que por el que adoptaron los patriotas pues fue lo que incendió América eso tenía que haber llegado de una forma más ordenada de una forma pacífica y sin romper tampoco América en tantos países entonces al final perdimos todo no solamente perdió España yo creo que perdimos todo y desde esta plataforma en la que esta conferencia en las redes sociales nos vuelven a unir otra vez a hispanoamericanos y ya españoles y nos ayuda un poco a comprendernos a entender lo que pasó y a luchar contra esa leyenda negra así que agradecerte José la conferencia que acabas de dar y no tampoco quiero quitarte más más tiempo ya Freddy va a administrar el turno de palabra ya son las 12 menos cuarto en España entonces agradecería que las preguntas fueran cortas una única pregunta por persona Ángel y y una respuesta es correcta también no te incomodes porque yo para esto tengo tiempo de sobra porque esta parte de la historia tanto peruana como española se necesita desencajar bien sacarla bien afuera para exponerla bien vale pues muchas gracias y ya lo conviendo ha levantado la mano Gabri desde México pero bueno tenemos aquí en directo tenemos a Rafael Aita que recientemente organizó una participó en la gira con RTK Vite aquí en España también está presentando su libro los incas hispanos en Perú no sé si querrá comentar algo y también tenemos a Miguel que es nuestro coordinador en Madrid y también de origen peruano y a toda la audiencia por favor yo quisiera que me comprendan este pedido que voy a suplicarles a Héroes de Cavite el señor Rafael Aita fue el único peruano youtuber que aceptó la invitación la solicitud y nuestra súplica porque nadie nos quería atender se burlaban de nosotros se mofaban de nosotros entonces el señor Rafael Aita más conocido como capitán Perú no lo pensó dos veces no nos puso ninguna traba no nos tuvo muchísima paciencia en ese momento que yo fui a Héroes de los Indios Nobles entonces por esa magnanimidad que tuvo el señor Rafael Aita yo le suplico a la audiencia me puedan comprender y mi solicitud a Héroes de Cavite para que pueda ser él quien comience con la primera pregunta muchas gracias claro que sí gracias 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 José gracias también a a todos los amigos de de Héroes de Cavite que varios pues los es un gusto siempre verlos y me hace recordar ¿no? ese ese mes que estuve visitándoles a todos en esta gira con el libro pues me da mucha nostalgia un gran saludo y de hecho la pregunta va más para Héroes de Cavite que para Yosen porque la pregunta es ¿qué posibilidades hay que el consejo de los 24 electores pueda hacer algún tipo de hermandad o reconocimiento o asociación o intercambio con otras asociaciones españolas ya sean asociaciones culturales sé que sé que en España existen organizaciones nobiliarias y dado pues que estos este estos electores estos 24 electores son descendientes de nobles pues por ahí puede haber un interés de intercambio de información de comunicación y me gustaría saber cómo podría hacerse este enlace Bueno Rafael pues es muy interesante todo lo que es hermanar es sumar entonces de Cavite por supuesto como asociación cultural y por si vamos buscando también asociaciones que tengan relaciones asociaciones nobiliarias en España pues nosotros de forma directa no tenemos el trato pero podemos sé que las hay podemos contactar con ellas tiramos de lista difusión en Herodes de Cavite por si alguien las conoce y podemos hablar con ellas a ver si podemos seguir uniendo si no no hay problema lo vamos hablando yo sé vamos viendo de qué forma podemos colaborar y bueno pues esta grabación la está viendo mucha gente la va a ver mucha gente cuando se suban redes y entonces seguramente pues se abrirán nuevas puertas pues nos ponemos a ello a lo largo de esta semana a lo largo de este mes de julio aquí en España pues nos ponemos a ello por nuestra parte y ya vamos concretando voy a ser sí muchísimas gracias muchas gracias para mí esto es una sorpresa Rafael este tuviste mucha paciencia con nosotros la vuelvo a reiterar la magnanimidad sin ningún batismo de resquicio escucharnos la paciencia sepulcral de ante todas nuestras quejas que inclusive me desbordé no no hizo mella en tu paciencia entonces hay que saber ser recíprocos muchísimas gracias yo mando un saludo como alférez paz o ex alférez al nuevo alférez a mi alférez al apo Juan Sebastián Velázquez Veláez como presidente quiero mandar un saludo al apo José Chihuantito Aval que es el vicepresidente a la news a Hilda Moreano que es la secretaria y al apo Mario Obando Casona flamante la flamante directiva del consejo de los 24 lectores incas desde las 9 con 38 de la noche de un viernes 23 de junio del año 2023 flamante alférez de los indios nobles de Jusco apo Juan Sebastián Velázquez Velázquez mis más gratas felicitaciones por ese triunfo en su elección y seguimos adelante héroes de cavite para lo que ustedes gusten señores siempre y cuando haya concordia y concluencia muchísimas gracias por supuesto que sí y bueno Freddy tú puedes ver las manos levantadas hola 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 soy Gabri buenas tardes de México y quisiera saber buenas tardes señor qué pasó con Francisco Javier de Luna Pizarro porque veo que lo mencionan mucho en la historia de Perú y a Francisco de Luna Pizarro es un personaje que ayudó bastante en la formación de la de la constitución de una de las primeras constituciones pero lamentablemente lamentablemente este señor Francisco de Luna Pizarro al igual que Gamarra Agustín Gamarra que es otro criollo también se dedicaron a saquearnos esa es la verdad o sea el señor es importante es un buen pensador Francisco de Luna Pizarro pero lamentablemente pues este también tenía o quería hacerse de algunas propiedades ¿no? como todos los del congreso del primer congreso de la república que lo hicieron señor ok sale muchas gracias no tengo no hay por qué Emilio de Valencia hola buenas noches a todos primero soy Rafael Aita y un saludo afectuoso a Rafael del tiempo que estuvimos aquí en Valencia y no te preguntan al ponente actualmente el título de Inca lo ostenta el de España la pregunta es para el señor Rafael Aita o es para mi es para ti para el ponente hay que entender una cosita acá bien clara ¿no? ya Rafael también hemos hablado sobre ese tema entonces el rey de España sí ostenta el título de rey pero no la del Zapaninto el Zapaninca es el imperato los Incas los Incas son Rex hay que distinguir una cosita acá la palabra Inca traducido al castellano significa nobleza ¿ya? esa es la nobleza ustedes en vuestra nobleza tienen condes viscondes duques marqueses ¿verdad? en nosotros nosotros nos identificamos de Rang el Zapaninca es el único que tiene borla imperial de cuatro vueltas azul con negro la siguiente el siguiente nivel rojo con negro el siguiente nivel verde con negro el siguiente nivel amarillo con negro y el Inca menor que es totalmente negro ahora la única iconografía que denota perdón que denota denota este el rango imperial es la más caipacha imperial azul con negro en la pintura que el capitán Perú señor Rafael Aita presentó el traslato imperio se hace si es cierto se cede la soberanía la titularidad de Inca se le otorga al rey de España pero no se le otorga la titularidad de Zapaninca la varita con la de usanza grecorromana ¿no? yo recuerdo bastante esta esta situación porque en las ciudades estados era vencido y se le entregaba la varita creo que esa usanza también llegó a Europa y cada vez que era vencido se le entregaba las llaves de la ciudad o algo por el destino ¿verdad? entonces este para nosotros para los descendientes Zinta la única manera de poder hacer eso era entregando la borde imperial y dar una secesión de una princesa para que el rey se ayuntara con ella y produzca una progenie cosa que no significa o sea la cosa dinástica no va ¿por qué? porque lo nuestro es de linaje es de sangre segundo vuelvo a repetir no hay la entrega de la masca y pacha lo que se entrega es una varita y a usanza de acá del Tahuantinsuyo en esos momentos se entregaba esas varitas ¿sí? es cierto pero ¿para quiénes? para los reyesuelos que es la mejor traducción de curaca y para los tupuyurikuy que son los gobernadores para esto voy a hacer rápidamente un ejemplo ¿no? acá en la ciudad de Arequipa en lo que se conoce el cañón del Colca y el valle del Colca el tercer cañón más profundo del mundo entonces había una etnia que los arqueólogos le han denominado Jajatapay que más comúnmente se conoce como cabana son asimilados por el zapan inca y se rinden se rinden se rinden así no, no, no hay no hay una escarabuza no hay nada entonces cuando los incas tenían este tipo de situaciones entonces se reconocía al turaca y se le daba una varita pero a su vez el zapan inca el zapan inca designaba a alguno de sus de sus parientes masculinos cercanos pueda ser su tío su hermanastro o su sobrino para que fuese a ese lugar que ha sido asimilado de forma pacífica se le obligaba a que se casara con la hija de ese turaca y él era el tucurricuy ¿qué significa tucurricuy? el que todo lo ve el que todo lo escucha el gobernador gracias muchas gracias por la respuesta gracias 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 por las gracias por las intervenciones ¿alguien más quiere preguntar? Roberto vale Roberto Dante cuando quieras compañero parece que es de Perú desde Lima muy bien muy buenas buenas tardes desde el Perú desde Cajamarca al norte del Perú felicitar al expositor y bueno desde acá desearle lo mejor en esta conciliación del consejo de los veinticuatro de la federación real del Cusco y esperamos que esta institución se consolide y hay mucha gente que no la conoce y no conoce la historia detrás de esta institución ojalá que podamos hacerlo más de una manera más difusión más difusión para que todos los peruanos creo que vamos a estar apoyando esta causa que históricamente es justa en una institución que ha estado desarticulada por más de 190 años y que gracias a hombres de buena voluntad que se han juntado y valientemente la están sacando nuevamente a la luz nuestro apoyo mis palabras por acá muchas gracias Dios el canto por tu exposición que linda sorpresa amigo eres el primer peruano que no eres del sur del Perú que me felicita generalmente he tenido de Cajabarta de Cajabarta generalmente he tenido hermanos peruanos que me han parado en seco especialmente de Huanco de Funim de Ayacucho de Cajabarta de la libertad pero que bueno ahora mira amigo y hermano peruano ya no está en mis manos las riendas de C24 entonces está Juan Sebastián Velázquez Velázquez nuestro flamante Yeseniel Férez a quien yo me debo en estos momentos le agradezco voy a transmitir tus palabras a la brevedad posible y quiero decir a todos ustedes ojalá nos compren nosotros solo somos 549 descendientes de lo que fuimos más de un único fuimos masacrados por los quichos y los cañales no por los españoles hermanos ecuatorianos si escuchan esto esa es la los masacrados entonces cuando entró Pizarro en 1533 nuestro mundo estaba muerto en un 95% la nobleza inca nobleza quechua que están los inca que no superaban los 40.000 nos refugiamos en el templo de Cicero y por y ahí si tengo que entenderlo yo a Pizarro si era no lo quiero Pizarro estaba hostigado y fustigado con los chancas huancas huayras hidríricas y aromilitas chimúes que querían venganse tenía seder entonces Pizarro no era Pizarro y 168 era Pizarro y 472 te imaginas amigo peruano tú con tu familia y 10.000 que si no vas a ir a matar a un chancho para hacer un chicharro amenazan muerte a ti y a toda tu familia entonces tienes que ceder y matar a ese chancho Pizarro fue así estaba con 472 españoles y los aliados que él tenía superaban los ciento y pico mil entonces que tenía que acceder a sus peticiones y nuevamente muchos de los nuestros simularon a ellos por favor no nos digan a nosotros traidores los traidores fueron los chancas huancas hierobilicas chimúes chachapones ellos muchísimas gracias muchas gracias por las intervenciones bueno Alejandro levantó la mano no sé que Alejandro será será nuestro compañero de Quito qué gusto muy buenas tardes con todos mi querido Ángel un honor y saludos a todos vosotros mucho gusto estuve muy atento a vuestra exposición sobre todo porque yo vivo acá en Quito sigo también mucho de lo que de lo que ha pasado entre Ecuador y Perú bueno primero felicitar felicitarle por su exposición me ha agradado mucho muchos de los temas ahora el tema de Ecuador con el tema de Perú ha sido uno de los temas más sensibles bueno sobre todo porque acá el Ecuador tuvo tiene una leyenda negra de los peruanos de la de la república del Perú más no más no a ver si vamos a la historia la audiencia de Quito tiene mucho más con el Perú que enemigos que hemos sido o sea nos han vendido esa idea ahora mi pregunta era y obviamente me llama más la atención los actuales descendientes incas que existen todavía tienen alguna posibilidad de llegar a gobernar el Perú en algún momento o ya solo quedan como una cuestión protocolaria de los libros y manuales de historia también del Perú del Ecuador y algunas otras partes más pero sí me gustaría saber si los descendientes incas actuales podrían volver a gobernar el Perú como un cacicazgo o volver a tener un tipo de gobierno monárquico porque quieran o no los incas se gobernaban a sí mismos como caciques muy amable mi estimado pero no se vaya todavía caballero le voy a responder me gusta responder así cara a cara yo le agradecería a los seres de Cavite que me permitan eso mire el término cacique viene del Caribe y eso fue implantado por los españoles porque se estaban adecuando a nuestra ley y la administración que ya la conocía entonces la usaban de la mejor manera posible acá habían curacasos el rango de cacique son para jefes tribales y ustedes quitus no eran jefes tribales era como una pequeña confederación para comenzar yo ahí sí le puedo decir nosotros acá bueno en realidad nosotros yo no me no me no me identifico como indígena tampoco me adhiero al relato indigenista al contrario al contrario los españoles americanos de esta zona también fueron engañados también han sido adiestra mejor no adiestra sino engañados con la leyenda negra entonces no asumo ninguna identidad indígena de acá salvo salvo que respeto y obviamente se habla de los indígenas que también fueron leales al rey aquí incluyendo hasta pasto que era parte de la audiencia de quito con el célebre agustín agualongo algunos de acá o sea pero decir yo no me asumo como descendiente de ninguna etnia indígena salvo porque no tengo ningún parentesco pero pero como le digo no hablo por el tema como apropiación étnica de alguien acá simplemente es un tema que me ha llamado la atención y por eso tuve mucho mucho premio en escucharle hoy día muy amable yo le agradezco bastante y le respondo ya explícitamente mire este esto para nosotros tendríamos que evaluarlo ¿por qué? porque así como en todos lados se cuecen habas hemos tenido que hacer una purga en nosotros mismos ¿no? entonces es por eso que el C24 de Cajón el primer filtro es tus antecedentes penales y judiciales y si no no participas por más de que seas descendiente inca no participas entonces esta posibilidad de que pudiese participar adelante ¿no? en una vida política caballero yo le comento usted está si usted es ecuatoriano sabe muy bien cuán convulso son estos momentos que estamos viviendo en Sudamérica ¿verdad? entonces yo creo que de acá a 50 años tal vez pero mientras tanto no estamos viendo la posibilidad ¿por qué? porque ahorita el sinónimo de hacer política en Sudamérica es ¿qué? corrupción todos los políticos que participan en Ecuador en Colombia en Perú en Bolivia en Chile y Argentina se les conoce como corruptos entonces 197 años en el ostracismo del olvido tirados a la ignominia del anonimato y la clandestinidad no merece ser denostado denigrado con ningún tipo de participación política en este momento estamos tratando de ser personas honorables dignas de ningún tipo de reproche de parte de nuestra sociedad peruana por más de que nos humillen por más de que nos vilipenden y por más de que nos traten de ningunear e invisibilizar entonces estamos tratando de actuar lo más correctamente posible caballero muchísimas gracias gracias por su palabra muy amable muchísimas gracias yo quisiera que bueno sobre la exposición yo soy agradecido por el tiempo por todo pero bueno hemos hablado acerca de el tema de las independencias que es algo duro que le pasa al Perú pero nos gustaría que nos deje un mensaje de cómo unificarnos buscando nuestras raíces porque él es de descendencia quechua aymara incluso hispano porque tiene el apellido Torres dar una una visión de de cómo nos podemos unir entre peruanos y españoles teniendo estas estas diferencias culturales históricas que nos han dividido es una pregunta bien difícil de señor Frey Soloma señor Frey me ha puesto la espada en la yugular contra la pared miren yo he estado pensando esto también mucho tiempo y hay muchas cosas porque que sanar la herida no yo pensé que se había sanado la herida que ya había cicatrizado pero no no cicatrizado hay mucho resentimiento pero lo que sí y eso también quiero ser claro porque enhorabuena que hay esta entrevista y les quiero mencionar para mí esto ha sido una sorpresa señor Frey porque era un conversatorio yo he estado en muchísimas actividades unas de las cuales que me están absorbiendo es lo que se viene el primero de entonces yo pensé que era una asociación peruana de Luis de Cavite y para que sepan los señores que esto no ha sido algo tramado no es algo prácticamente que se ha suscitado sabía que tenía una entrevista con usted pero no sabía que era que era de España bueno miren en este momento lo único que yo veo considero conveniente para ver cómo podemos retomar algo ¿no? sería un trato comercial muchos muchos de los seguidores de Capitán Perú me dijeron cuando hablé de esto y también con Pax Hispánica y Brigada Antifraude mencionaron de que solamente me interesa el dinero ¿no? y que si no hay dinero no hay nada no, no se trata de eso se trata de que miren ahorita hay un problema bien fuerte culturalmente hablando porque hay muchísima más del 50% de población peruana que piensa que los españoles vinieron a saquearse todo acá a robar muchas cosas ¿no? violar matar y creo que están confundiendo muchos datos históricos entonces yo veo el único pase ¿no? para que se pueda rescatar tal vez lo que ustedes llaman la hispanidad es este mediante un trato comercial ¿por qué? porque hay leyes hay leyes de por medio ¿verdad? entonces en un trato comercial para que los mismos españoles este se den a conocer de que todo con lo que los tachan a ustedes de que han sido explotadores que son hasta yo 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 tengo tuve en algún momento de estereotiparlos a la gran mayoría de ustedes ¿por qué? porque yo así como tú me has mencionado señor Freddy Soloma me dedico me dedico a la actividad turística pero de aventura lo que es streaking y este he tenido clientes ¿no? españoles pero ¿cómo es esto? una una gaviota no hace tierra entonces lamentablemente he tenido malos malos encontronazos pero una manera de demostrar que no son así es en un trato es en un trato comercial porque en el trato comercial hay leyes y vamos a ver quiénes cumplen quiénes no incumplen entonces yo creo que por ahí podría ser el pasito de tatar de hermanar cuando las sociedades vean que podemos sacar adelante algo en conjunto bienvenido sea bienvenido sea ahora el otro problema es los anglosajones y sus bastardos ¿no? los norteamericanos entonces ellos son nuestro problema y problema también español porque lo que no van a querer ellos es de que haya un bloque hegemónico de lengua española discúlpeme yo sigo con la lengua castellana y no les no les gusta eso no les va a gustar eso pues muchas gracias por la intervención y y en esa línea estamos de hecho ahora se va a firmar un tratado de libre comercio entre entre porque al fin y al cabo España dentro está dentro de la Unión Europea o sea lo que hay que plantear es en Perú yo sé que hay algunos de mis compañeros que la Unión Europea a lo mejor no le llama la atención a mí sí otra cosa es que no funcione de forma adecuada a mí concretamente sí yo creo que es una oportunidad para unir a la hispanidad porque España la representa de hecho ahora va a iniciar unas negociaciones del tratado de libre comercio con Mercosur México no sé si algún país más de todas formas la conferencia que vamos a tener precisamente el domingo que viene va por ese lado ahora Luis Corrachategui cuando le toque pues comentará si quiere algo no sé si la pregunta va su respuesta va a ir por por esa parte pero sí estamos de acuerdo de hecho nosotros en Paridad Cartagena organizamos conferencias no solamente culturales sino también desde el punto de vista empresarial nosotros hombre Estados Unidos tampoco lo vemos a ver lo mismo que en China se suele decir un país dos sistemas nosotros trabajamos porque en Estados Unidos haya un país dos culturas entonces porque hay una parte de Estados Unidos que tiene una historia que es la hispana y hay otra parte que más al este que es una parte más pequeña que tiene la cultura anglosajona y esas culturas tienen unos idiomas lo que pasa es que domina el inglés pero cada vez el español también va tomando posiciones entonces nosotros intentamos ver a Estados Unidos como más como que un problema a lo mejor como una oportunidad para engrandecer ese mundo hispano lo mismo que hay 60 millones de hispanos en Estados Unidos y subiendo y nosotros no les deseamos ningún mal a ningún hispano tanto en América lógicamente ni en Venezuela ni en Cuba ni en Perú ni en Colombia ni en México y esperamos que bueno donde haya problemas o diferencias de criterio bueno pues haya actitudes actitudes políticas que en un futuro cambien nosotros no entramos en política entramos en la parte social la sociedad y creamos masa social si creamos suficiente masa social con asociaciones afines pues al final esa masa social pues reclamará políticas hispanistas que es lo que estamos reclamando en toda América incluso aquí en España y en España pues el gobierno que salga de las próximas elecciones esperemos que mire hacia América e intente sumar todo lo posible muchas veces nos quejamos en España decimos tal pues la culpa de tal la culpa muchas veces la tenemos nosotros los mismos países la culpa de que haya dictadores en determinados países es porque alguien los ha votado en esos países la culpa de que haya políticos corruptos o políticos que que bueno que defienden a lo mejor los intereses de terceros países como Marruecos o en el caso de España o tal ya tenemos que vamos a votar ¿no? al fin y al cabo entonces nosotros pues bueno tendremos que intentamos plantear nuestro punto de vista de del hispanismo de luchar contra la leyenda negra y cuanta más personas llegue ese mensaje de que la leyenda negra es un invento para dividirnos cuanta más personas le llegue el mensaje de que tenemos una oportunidad de colaborar económicamente y como tú dices la parte cultural llega a un determinado tipo de determinado público pero la parte económica llega a más gente hay que prenderle a 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 Entonces, ahora mismo esos países son Estados Unidos, Canadá por un lado y por otro lado principalmente la Unión Europea. Entonces, ya el bloque estadounidense ya se le conoce, ya habrá algunos acuerdos, los países que ya han querido hacerlo, y Europa, que estamos más lejos, pues bueno, pues ¿por qué no vamos a llegar a acuerdo? Bueno, yo tomo Buenavidad, las subas que tomo son de Perú, concretamente. Entonces, todo suma y me parece muy interesante la propuesta económica, la que estamos trabajando, lo que pasa es que, bueno, al fin y al cabo las asociaciones tenemos nuestros límites. No, no, el mensaje no es para él, el mensaje es para un posible gobierno. Entonces, discúlpenme que yo también soy apolítico, pero estoy viendo de que todo lo que es socialista no funciona, hermano, y nos hunde más en una pobreza, nos detrime, nos manipula, y mira, te comento, ¿no? Acá han tratado de crear Pseudopanacas en Lima, y es por eso que nosotros decidimos el 4 de diciembre del año 2022 salir a la luz porque ya fue demasiado. Se ponen nuestro nombre, piensan que levantando el nombre de nosotros, pero acá estamos, es nuestra voz y es nuestro grupo, y les decimos que no a esos señores, que no pueden seguir levantando el nombre de nuestros antepasados, nuestros, no de ellos, para estar tratando de manipular a la población alcohólica, ¿no? Ese es el mensaje, nada más. Y como tanto, tanto se quejan de que los españoles son unos perversos, son unos malvados, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar, por un lado, por el otro, va a ser bien fuerte, va a ser un choque de mundos, ¿no? Entonces, dije, de repente, en un trato comercial, vuelvo a repetir, como es, hay argumentos legales que se tienen que firmar, se tienen que consolidar y respetar, entonces veamos ahí, ahí veamos quién es el que respeta, quién es el que no respeta, y solito va a salir de ahí a luz la situación, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, como te vuelvo a repetir y a recalcar las consecuencias, si sale eso positivamente, es favorable, favorable, Ángel. Gracias. Vale, pues vamos a dar paso, seguimos hablando en esos temas, pero bueno, vamos a dar paso a Santiago Robalcaba, desde Perú. Compañero, ¿puedes acceder? Gracias, Ángel. Sí, los escucho. Honestamente, le agradezco al señor Joseph Canto, anteriormente ya lo había escuchado en una ponencia con Capitán Perú, y créanme, este señor Joseph, que desde acá, desde, bueno, estoy en Lima, pero yo soy chiclayano, chiclayano de padres serreñefanos. Reciba un cordial saludo, ¿no? Norteño también. Señor Joseph, honestamente, déjame expresarle mis felicitaciones. Yo cuando me enteré, sinceramente, de que existían, o más que todo, todavía se conservaban, digamos, los descendientes de las panacas reales incas, fue de verdad de mucha satisfacción. Ya hace unos años que vengo siguiendo, digamos, la asociación hispanista, pero de un punto de vista más integrador, ¿no? A diferencia del indigenista, que es muy, muy, mucho de división, mucho de partar, ¿no? De combatirlos entre nosotros mismos los peruanos, ¿no? Entonces, señor Joseph, yo honestamente quisiera hacerle una pregunta puntual, ya que lo he escuchado, que ustedes no quieren incursionar en política, que es respetable, ¿verdad? Pero en nuestra realidad peruana y en realidad de la región, en realidad, usted sabe que todo se domina con política. La política domina nuestra, digamos, educación, nuestro sistema social, ¿no? Entonces, ¿de qué forma ustedes, en este caso, están planeando hacer gestiones para difundir o a dar batalla cultural? ¿De qué manera piensan hacer esta difusión, en este caso, de su existencia, de lo que ustedes representan? Y sobre todo para nosotros los peruanos, que de alguna u otra manera conservamos su gentilicio, ¿no? Recordemos que el diurrenato del Perú fue creado el 20 de noviembre de 1542. O sea, nosotros no nacemos un 28 de julio de 1821, que es lo que nos hacen creer, ¿no? Ya estamos en el mes patrio, entre comillas, que nace el Perú, ¿no? Entonces, ¿de qué forma ustedes, señor Yosén, están planeando o quieren realizar funciones para difundir la verdadera historia? En este caso, la historia del diurrenato, la historia que les compete a ustedes, porque hay un lema que dice la noblesa obliga, ¿no? Pero, de alguna u otra manera, ustedes, como descendientes, tienen, digamos, una función y guardan, por emplear un término, un karma, ya si lo vamos por otro lado. ¿De qué manera ustedes piensan difundir esta información, este conocimiento que ustedes mantienen? Carambas, siempre me preparé para... ¿Cómo te llamas? Santiago. Santiago, yo tengo 48 años. Me preparé, desde los 8 años, a combatir a todos aquellos que me iban a insultar. Y que iban a insultar a los... Nunca me preparé para tus palabras. Entonces... A veces me da ganas de ir, ¿no? Y destrozar todito el Congreso de la República. Pero no se puede, ¿no? Uno, porque no tengo ejército. Y dos, que no sé qué haría yo con tanta corrupción. Entonces, ya no es menester de nosotros, es menester de ustedes, si nos aceptan. Por eso vuelvo a repetir, ¿no? Una posible participación política cuando... No, no, todo esto pase. Yo ojalá quisiera que pase 10 años, 20 años y poder ver todavía, ¿no? Sería bueno participar ahora, pero date cuenta, hermano, cuántos han participado. Descendientes incas también hay en el Cusco. Y se han ido a la cárcel. Por eso mismo el C24 está tratando de limpiarnos de esa corrupción. Y la mejor manera es alejarnos de esa corrupción por un momento adecuado, ¿no? Y lograr tener la honorabilidad y la dignidad que tuvimos antes. Entonces, ojalá nos puedas comprender. La única manera que estamos saliendo y diseminando la verdad, como la que he contado, ¿no? Les duela o no les duela a los demás hermanos peruanos, a nuestros hermanos peruanos. Es por medio de estos medios, de las redes sociales. Otra manera no tenemos. No nos hacen caso los canales oficiales. Bueno, tú eres peruano, ¿no? Me vas a entender más que todo. La frecuencia latina, todo ese aparato que solamente sirve para idiotizar a los peruanos. Nunca nos han dado camino. Acá en Arequipa, sí, el canal. Pero es un canal pequeño, ¿no? Que les interesa la parte de la. Pero después. Y tú has visto por redes sociales que se creen y se juran Tahuantinsuyanos, pero cuando le sale un descendiente neto y real del Tahuantinsuyan, y el suyo como es mi persona o como otros de mis parientes a centrales, lo único que hacen es burlarse de él. Adjetivarlos de adjetivos peyorativos. Satanizarlos, ridiculizarlos. Entonces, por eso les digo, la pelota está en la cancha de los peruanos. Ya nosotros hemos salido. Muchas gracias. Gracias por las intervenciones. Luis Borrochategui. Y después, Emilio, ya cerramos. Que ya son las doce y media aquí en España. Y bueno, ya después, si alguien quiere quedarse hablando, pues ya nos quedamos hablando. Pero, de momento, pues Luis, que antes lo he levantado, después creo que lo has bajado. No sé si querrás comentar algo. Y ya con Emilio cerramos. Buenas noches o tardes. Mi pregunta no iba muy lejana a la que acaba de hacer Santiago. Pero antes de nada quería decir, bueno, felicitar efusivamente a Josep. Y por un lado creo que no nos han derrotado. Creo que no nos han roto culturalmente. Yo, al oiros hablar, oigo hablar a compatriotas. A compatriotas. Y es una cosa que no puedo dejar de hacer. Puede haber compatriotas a los cuales les hayan contado en el colegio cosas horribles. Y que despotriquen, no sé si esa palabra se utiliza en Perú, que arremetan contra los españoles del siglo XVI. O con lo que haga falta. Porque lo que te cuentan en el colegio, pues va a misa. Lo que te cuentan en el colegio, te lo crees. Y es un tema muy peliagudo porque estamos rotos en un montón de fragmentos territoriales. Todos estos fragmentos territoriales han sido dotados de una simbología para mantener la fragmentación. Esto ha trastornado alguna parte de nuestra identidad, pero no las capas profundas de nuestra identidad. Seguimos siendo hermanos, hermanos de sangre y se nota. Y no solo se nota en el idioma que compartimos, sino en nuestra forma de ser. Por lo tanto, yo creo que la unión hispánica, cultural, profunda, cordial, anímica, está ahí. Y yo nunca he estado en Perú y nunca he estado rodeado de peruanos que estuviesen diciendo que los españoles fuimos horribles. Pero con un poco de paciencia, con un poco de vino, con un par de chistes, con un poco de música, no es tan difícil entender lo que ha pasado. Y además, el grado de esperanza que da la brecha que ha abierto el Capitán Perú es de una calidad, es de una dirección, marca una tendencia. Esto es un sitio por el cual sí que podemos empezar a resquebrajarlo todo. Y cuando ese resquebraje se va a caer a trozos. Entonces, en ese sentido, creo que hay que seguir. Hay que seguir como estamos. Por otro lado, bueno, pues el Capitán Perú, un Capitán tiene que tener una compañía. No hay Capitán sin una compañía. Pues de la misma manera que está el Capitán Perú, podría haber alféreces, podría haber soldados y podría empezar a organizarse de un modo sistemático lo que está haciendo el Capitán Perú, lo que está haciendo Héroes de Cavite, empezar a hacerlo de un modo sistemático, utilizar el sentido del humor, utilizar el sarcasmo, e ir ganando terreno como nosotros en la Reconquista, metro a metro, para abajo. En este caso será persona a persona. Pero no es tan difícil entender lo que pasó. Señor Luis Gorrochategui, de casualidad, ¿su apellido no es vasco? Sí, sí, señor. Sí, 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 mi padre era vasco, aunque yo ya nací en la esquina noresta de España, en la colonia. Sí, sí. ¿Se da cuenta cómo acá en Arequipa los conocemos a ustedes? Por más de que me han dicho otros españoles de que los vascos son cabezotas, pero acá tenga por seguro este señor Luis que se les quiere mucho a los vascos. Increíble en Arequipa. Saludos, agradezco bastante sus palabras. Lugo Gorrochategui es escritor, concretamente él es escritor. Tiene libros como Contra Armada, San Lesmes, bueno, también lo de la derrota de los ingleses en, a lo mejor viene más al título de la conferencia de hoy, la derrota de los ingleses en Buenos Aires. Bueno, simplemente a modo de presentación para que supieras con quién estabas hablando y comentando. Yo para acabar, me gustaría tener en las manos o conseguir un PDF o algo de lo que estudiáis en el cole en Lima, en Perú, en todo Perú, en América, irlo sabiendo. Lo que estudiamos en el cole nosotros de la historia de España en España es horroroso, es horroroso. No estamos mucho mejor que vosotros. Nosotros también, si vosotros estudiamos en el cole que los españoles fueron horribles, nosotros estudiamos en el cole exactamente lo mismo, que los españoles fuimos horribles, porque el ataque tiene que ir al corazón, y el corazón le toca a la península ibérica, de alguna manera que en otros tiempos el corazón le tocó a la península itálica, en otros tiempos le tocó a Grecia, pero es que nosotros estudiamos lo mismo que vosotros. Estamos en eso, ¿no? Ojalá lo logremos y sea bienvenido todo, ¿no? Yo creo que este acercamiento que ha hecho el señor Rafael Aita es porque es una gran persona. No me quedan más palabras. Un valiente capitán, un valiente capitán español, si no le molesta, si no te molesta, si no te molesta, Rafael. Un valiente capitán español igual que... Es que ya se lo ha dicho. Es que ya se lo ha dicho. Ya se lo ha dicho. Capitán de España. Sí, sí, sí. Bueno, dentro de poco Rafael montará la Liga de la Justicia, y bueno, ya está. La Liga de la Justicia hispanista. Y nada, bueno, sí. Seguimos con lo que tenemos, luchando contra la vienda negra. Bueno, pues, a ver, es el turno de Emilio, si no me equivoco, o es que antes no he llegado a bajar la mano. No, no, era una última pregunta, ¿no? Antes de pensar en... La pregunta es si puede ser breve y Andrés... Muy breve, ¿no? De reunificarse con España, ¿hay alguna gente de integración, ya sea política, económica, entre lo que queda en Sudamérica, fuera de Mercosur, entre Perú, Ecuador, Colombia, algún tipo de integración futura económica o política? En estos momentos hay un problema, ¿no? Hay el grupo de Puebla que quiere tener injerencias sobre nosotros y nos quiere forzar a hacer un bloque económico, y también el grupo de Sao Paulo que también nos quiere, nos quiere, pero el Perú no desea eso, ¿no? Entonces, estamos resistiendo a eso, por eso, discúlpenme los demás hermanos sudamericanos, entonces, por eso mismo, con la coyuntura, yo la solicitud, la petición, o mi opinión que estoy invirtiendo, sería el Perú directamente con España, ¿no? Como, comenzando como una muestra, ¿no? O si hay otro país que lo haga directamente con España, no por medio de la Mercosur, y el Merconorte, y el foro de Puebla, ni el grupo de Puebla, porque ahí va a haber muchas manipulaciones, y que, ustedes saben, ¿no? El teléfono mal logrado, va a llegar mal, ¿no? Una cosa que debería ser directa, al final va a estar particionada en mil pedacitos, y uno de esos mil pedacitos recién va a llegar acá en Perú. Entonces, yo creo que sería un trato, ya bien directo, ¿no? Perú-España, o Ecuador-España, o Chile-España, véanlo por conveniente. Entonces, yo, lo que yo planteo es Perú con España. A eso me refería. Muchas gracias por la respuesta. No se preocupe. Pues, damos paso, damos paso a Andrés, comentan. Muy contento de saludarlos a ustedes. que el proyecto hispanista, yo ya he ispano-indiano. ¿De qué parte de Colombia eres? Soy del Darién, del frontera con Panamá, de Colombia-Panamá. Ahí, ahí, ahí. que el proyecto hispano-americano, hispano-indiano, se logre consolidar en el tiempo, se logre consolidar y se mantenga. O sea, ese es, ese es mi deseo, y el deseo de muchos, que, que, que yo sé que estarían muy orgullosos de que esto salga adelante. Ya, mira, eh, amigo colombiano, yo tengo bastantes, bastantes amigos de Medellín, los parceros. Cerquitos, cerquitos. Esos parceros son la muerte, son los parceritos. Este, muchísimas gracias por tus palabras, y te comento algo. El día que nos quiten la lengua, ese día se dejó de consolidar la hispanidad. Tú no te preocupes. Acá, lo que debemos de hacer es limar las perezas, realmente, targetear, y voy a usar, sus mismas palabras de estos británicos, los debemos de targetear a ellos, y darse cuenta toda, toda América castellano hablante, o hispanohablante, quiénes son, los que realmente nos han detrimido, y por qué nosotros estamos en las condiciones que estamos. Los culpables no fueron los españoles. Los culpables es esa decadente corona británica que se va a ir al agua. Pero tampoco dejemos a sus bastarditos estadounidenses que nos dirijan. Cuando nosotros entendamos eso, entonces, no nos van a parar nadie. no nos va a parar nadie, hermano colombiano. Un abrazo y un saludo. Bueno, pues un abrazo para todos, vamos a despedir ya, voy a dar paso a, bueno, Santiago acaba de levantar la mano, bueno, Santiago breve, y después Freddy despide la, la tarta. Perfecto, puntual nada más, justo, base a la consulta, o la pregunta anterior, Dios ha mencionado que la lengua, digamos, es un sinónimo de unidad. Y si hablamos de la fe, la fe católica o fe cristiana, en este caso, los, los, el consejo del 24 son católicos, son cristianos, ¿cómo se han declarado? Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Hay fervientes católicos, muy fervientes católicos, con la persona que estás hablando, yo soy protestante, pero, según mi raciocinio, yo no pertenezco a ninguna iglesia, yo decido por mí mismo, este, creo en un ser superior, definitivamente, trato de, de, de llevar mi vida, con, respetando a los demás, y que me respeten, Entonces, este, también hay personajes que son totalmente, o sea, ateos, entonces, es, es, variopinta, ¿no? La fe, eso no nos inhibe a nosotros, de poder ser buenas personas, no necesitamos, de, una fe, para poder actuar bien, con, el hermano, que nos necesita, no somos insensibles sociales. Vale, pues, gracias por la, la respuesta a la pregunta, Freddy, cuando quieras, y, y bueno, pues, esta es tu casa, por cierto, muchas gracias a, a todos los compañeros que han, que han intervenido, esta noche, la verdad es que, pues, llevamos tanto tiempo, porque todo ha sido muy, muy interesante, eh, y bueno, pues, aquí vamos a, el domingo que viene, continuaremos con más conferencias, yo sé, tomo la, la mano tendida, que ha, dado Capitán Perú, que ha lanzado Capitán Perú, para poder seguir colaborando, por supuesto, tanto en Perú, como aquí en España, y, y bueno, pues, eh, esta es tu casa, ¿no? Bueno, haya que hacer alguna otra conferencia, o haya que, no, más bien ustedes, ustedes, señores héroes de Capite, con otras personas, ustedes, señores héroes de Capite, cuando tengan bien, a merecer, este, tener, un poco más específico, ya, algunos temas, y que quieran hacerme, consultas, o si no, de otros, apos, o yustas, que también conozcan del tema, me lo hacen saber, yo, yo les puedo decir, yo sí puedo hablar de esto, o de repente, soy un ignorante, en este tema, pero, el apos Mario Bardo Cazorra, el apos Juan Sebastián Velázquez Peláez, la ñuza Isla Moreno Raurao, o el apos Fernando Zora Carabajal, ¿conoce el mejor de ese tema? No tengo ningún problema, ¿no? de, de, de contactarlos, señor Ángel, no hay ningún problema, estamos en nuestra disposición. Mano tenida, mano tenida por parte de todos, para seguir sumando, y voy a dar paso a nuestro coordinador en Cusco, Freddy, cuando quieras, de la conferencia, y gracias por el, por facilitarnos el ponente de hoy. No, Ángel, no, agradecido a ustedes, por darme la oportunidad de formar parte de Egoes del Cavite, defender la hispanidad, y solamente cerrar con una cosa, que nos deje el Inca García Salavega, América no existe si no existe España, y España no existe si no existe América, entonces esa coalición de dos imperios se tiene que dar, y el tema cultural de difusión, escuchar las diferentes posiciones sociales, como de Josmer, ayuda a sumar a este proyecto cultural, educativo, que se tiene tanto en España, y que se quiere lograr también en Perú. Muchísimas gracias, señor, usted. No, a ustedes, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.